muy buenas wallets cedros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con la tier list del parche 4.2 am y ya que es un parche menor os voy a explicar cómo va a funcionar esta tier list como sabéis la tier list del parche grande la tendréis a siempre enlazada aquí en este vídeo ahí por ahí en la parte superior del mismo ya tenéis un trabajo muy extenso campeón por campeón todas las posiciones es un vídeo larguísimo dos horas en el que explico pues más detalladamente los campeones pues bien en estos parches menores lo que hago es repasar pues todos los cambios viendo las notas del parche ver si han estas modificaciones de los campeones pues son suficientes para modificar la posición de los campeones en la tier list y no sólo eso sino que si hay algún tipo de cambio o de modificación o de inclusión ya sea porque se descubre una nueva build un nuevo campeón que oye de repente pues empieza a explotar en una posición que no era la suya o que sencillamente se empieza a demostrar que estaba pues como dormido no que no se sabía acerca del potencial de un determinado champ pues también los iré comentando en estos parches menores y de esta manera pues tenemos siempre todo actualizado al máximo como pequeño recordatorio siempre estas tier list estarán dirigidas para los jugadores de ranked y los roles que siempre o los tiers que siempre os iré recomendando para que juguéis serán los tres primeros el tier s plus el tier s y el tier a como siempre deciros que para la explicación más detallada no de todos los campeones echar un vistazo al vídeo grande a la tier list del 4.2 y bueno estos son actualizaciones de la tier list con estos parches menores chicos y chicas no vamos a meter más rollo vamos de lleno con la tier list del parche 4 2 punto a como siempre vamos a comenzar de top a bot y vamos a comenzar en el carril superior o baron lane en esta línea la verdad que ha habido algunos cambios pero sí es cierto que no han terminado de impactar en los campeones para cambiar su posición como siempre vamos a ir repasándolos y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con ellos en este parche 4.2 a bien vamos a comenzar con akali en akali le han mejorado lo que es la armadura básica y le ha mejorado un poquitico lo que es el daño en su principal habilidad en el 1 subiéndole pues bueno cinco puntos por nivel de habilidad akali ya se encontraba de por sí en un estatus bastante alto de las tier list se encontraba en el s plus obviamente no la podemos ver más es un pequeño bufo es cierto que esto le ayuda sobre todo no en este meta tan ad sobre todo de los ad carries a tener un poquito más de supervivencia que de por sí ya tiene bastante pues gracias a su bomba de humo los tonos que puede emplear la cantidad de saltos movilidad es una campeona que por el kit que tiene pues digamos que la dificultad radica más en manejarla bien pero su potencial de explotar y demás y más ahora tras el nerfeo del arco escudo pues sigue siendo tremendamente potente con lo cual vamos a seguir manténdola en el s plus vamos a pasar al siguiente cambio bastante interesante y es darius darius el cambio que le han hecho va más orientado a mejorar por un lado la balanza en la baron lane y a disminuir que no se vaya de madre pues en este caso lo que sería su posición en la jungla como pues saben la borraje a lo que su pasiva le aumentan el daño por acumulación de sangrado y le reducen obviamente el porcentual a daño a monstruos esto es para es ni más ni menos que ayudarla a tradear un poquito mejor pero va a seguir teniendo las mismas debilidades que significa que si os enfrentáis a campos a composiciones o equipos enemigos que tengan mucho cc o una alta movilidad darius va a seguir siendo bastante quiteable y con lo cual bastante difícil de ejecutar satisfactoriamente lo voy a seguir manteniendo en tier ese va a rendir os va a rendir muy bien cuando el equipo enemigo tenga bastantes melees eso sí se va a mantener en ese tiene buenos matchups en la baron lane no todos pero no está nada mal y se encuentra una posición cómoda en la tier bien continuamos con gragas un cambio sutil pero sobre todo para no romperlo con el aspecto blue wheel que tiene no en este caso lo tenemos en ese plus no se va a mover de aquí y a qué cambio me estoy refiriendo pues sencillamente a lo que es el barrigazo lo que es el panzazo le van a meter luego le han metido pues una limitación en este caso de 1.25 segundos si no me equivoco para no poder reducirlo más que es lo que ocurre ya de por sí pues este con la blue wheel empieza a pegar panzazos de una a otra empieza a boing 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 y literalmente mantienes al enemigo en casi perma cc con lo cual bueno pues le han metido una limitación para que con esta variante de build no se vaya de madre en la tier se encuentra en ese plus se sigue manteniendo es un monstruo tiene builds de todo tipo es muy versátil y la verdad que es tremendamente potente ya sea aquí en la jungla en la mid lane solamente lo voy a repasar en esta posición pero bueno ya os digo que sigue siendo una bestia del meta como siempre quién es el siguiente cambio pues el amigo set que lo tenemos aquí en tier se y que es lo que han hecho a set le ha mejorado un poquitico lo que es la fórmula de la pasiva en este caso lo que han hecho es subir en lo que es el valor fijo antes de nivel 5 a nivel 7 y mantienen lo que es el escalado de ataque adicional y después en su principal habilidad de daño en este caso de habilidad que sería el 2 le mejoran también un poquitico la fórmula porcentual de hecho es un 0,5 de 0,2 pasa a 0,25 es muy poquito vale a 0,05 es muy poquito porque estas fórmulas suelen ser bastante fáciles de romper es un bufo ligeramente tampoco se va de madre van con mucho cuidado obviamente set es un campeón que está en una posición cómoda se mantiene en ese no lo voy a mover de ese se ve sobrescalado por algunos matchups le pasa lo mismo que a darius es un campeón que es fácilmente quiteable te pueden marear contra mucha movilidad vais a pasarlo muy mal sigue siendo muy buen campeón contra melés contra tanques de vida es auténtico monstruo y luego además como iniciador también os aporta ese extra que no tiene darius pero como digo tiene ciertos problemas a la hora de brillar contra enemigos con mucho cc o con mucha capacidad de quiteo o de movilidad así que bueno lo vamos a mantener en tier ese para reflejar su potencial pero obviamente siempre en las condiciones idóneas para él y por último en esta bar online vamos a ir a urgot y es que a urgot le ha mejorado un poquito lo que es el purgar la relación de efectos de impacto un 20% y el miedo más allá de la muerte lo que es el escalado pues ha pasado de 50 a 70% sinceramente urgot se mantiene exactamente igual no son cambios realmente importantes ya lo cambié de posición lo tenía en tier ese lo bajé a tierra en este 4.2 en el 4.2a lo voy a mantener igual y es que tiene como diferentes fases tiene un early game muy potente muchos urgot consiguen primera sangre sin curso tiene bastante presión o capacidad de poder hacer cositas en línea en la fase de teamfights pues es un mamotreto gigante que empieza a patuquear y que no empiezan a quitear y demás es complicado en la posición de jugar tiene los mismos problemas y vuelvo y vuelvo a repetir estos tipos bruiser sin movilidad sufren mucho contra el cc y contra la pues precisamente esto no la capacidad de quiteo así que bueno en este caso vamos a mantener a urgot en tierra sería un poco entre tier ese tierra un poquito ahí entre medias le falta una pizquitina para meterlo en ese fuerte dentro de este tierra pero desde luego está un poco lejos no de ser lo mejorcito del meta así que bueno en el resto de campeones no hemos tenido realmente cambios la bar online no la han modificado más así que con esto vamos a meternos de lleno en el siguiente rol vamos a meternos de lleno ahora con la jungla y aquí sí que han tocado bastantes campeones y vamos a ver cómo se ha visto reflejado esto en la tierra les vamos a comenzar con graves y la verdad que sorprende un poquito porque desde mi punto de vista creo que graves ya era un campeón que se encontraba interesante en el meta era haberle metido estos objetos o diversas variantes en la build lo hacían un poquito más interesante sobre todo acelerando no su power spike que es el principal problema que tiene graves es un cambio que tiene que escalar mucho y es obviamente en este meta que además está tan acelerado pues no le venía demasiado bien pues este tipo de ayuditas pues lo han ido metiendo un poquito más de lleno en el meta juego actual los cambios que han hecho es sencillamente pues aumentar no lo que viene a ser un poco pues su daño en los críticos y sobre todo también con los fill infinito pues aumentarle no un poquito lo que es un 10% más el daño ya os digo no es solamente el hecho de que le hagan este bufo es también el hecho de los objetos que le ayudan que pueden ser tanto como el colector e inclusive el arco escudo que le han hecho que esté un poquito mejor en el meta lo tenemos aquí en tier ese campeón un poquito más sólido eso no quita que tenga que escalar que va a encontrar el punto álgido sobre todo cuando en las fases más tardías de la partida pero ahora tiene algunas builds bastante interesantes sobre todo para explotar de una quizás sacrificando la supervivencia pero capaz de explotar a enemigos de una lo mantenemos aquí y lo tenemos en tier s vamos con el siguiente campeón y es caín y qué pasa con caín caín le han hecho diferentes cambios sobre todo para adaptarlo a este nuevo meta juego que sea más fácil transformarse que requiera menos energía la energía que obtiene sobre todo al hacer daño o asesinar a campeones a distancia es mayor y bueno pues el daño adicional de la pasiva del asesino de las sombras también se ha visto aumentado todos estos cambios en la pasiva van dirigidos a que la versión asesina de caín la versión azul se vea más potenciada más rápida y de conseguir y esto haga que sea pues oye un campeón pues más temido y más peligroso sobre todo ahora no que parece que no hay tanto tanque que los jugadores en las ranked pues prefieren optar por otro tipo de campeones etcétera luego también ha mejorado lo que es su golpe de hoja un 10% en el escalado de de ad y en los pasos de sombra vemos cómo le reducen el costo y aún encima pues también tiene un poquito de más escalado con un 10% bien qué significa esto a caín a caín no lo tengo en tier s plus por un motivo y es porque es un campeón variable es decir va a depender de una serie de factores que se escapan de lo que es lo normal en un campeón es decir tenéis que pasar un tiempo antes de transformaros a pesar de esta mejora a lo mejor los gran que os no salen bien a lo mejor este tipo de situaciones no no termina de daros el rédito que buscáis no conseguís cargar lo suficiente aún lamentablemente hay gente que no utiliza el truquito de la ceniza de bami he visto caín que se transforman al minuto nueve todavía y lo he vivido en mis rankings eso es lastimoso tenéis que tener en cuenta que tenéis que buscar lo más rápido posible la transformación y de esta manera potenciáis por este tipo de cosas lo voy a mantener en ese pero en digamos que está entre un s plus y un s pro de caín la verdad su variante roja su variante azul ambas dos son muy jugables adaptables a situaciones de partida y sinceramente funciona muy pero que muy bien caín campeón totalmente recomendable muy divertido de jugar vamos con cacix un campeón que de por sí siempre ha dominado la las tierles un cambio que siempre está extremadamente fuerte ahora con los escuditos y demás pues parece que tenía un poquito menos de peso seguía estando muy fuerte y bueno pues con el deseo al arco escudo se sigue manteniendo en tiene ese plus y el cambio que han hecho es mejorar un poquito pues el saborea su miedo es más si no recuerdo mal eran cinco puntos más de daño básico en esta en esta característica así que pues nada lo seguimos manteniendo en tiene ese plus se mantiene inamovible vamos ahora con un señor que ha supuesto un pequeño cambio es maestro y bien vamos a coger esto un poquito con pinzas maestro y le han subido dos puntos de daño de ataque y el enfriamiento de su principal habilidad se lo han reducido un segundo en todos los niveles bien a maestro y lo tenía antes en tierra lo he subido a tierra a ver vamos con calma qué es lo que pasa con maestro y que os va a dar mejor rendimiento dependiendo del elo en el que estáis si estáis en los bajitos o en los intermedios con maestro y podéis carrilear vale sigue teniendo el hecho de tener que escalar un poquito va a sufrir mucho contra el cc el cc directo el cc de tipo stun eso os va a reventar pero sinceramente es un campeón con el que ya os digo en los bajos os puede dar mucho rédito conforme subáis de nivel conforme subáis en las ranked obviamente os va a ser más difícil también os digo debido al bajo nivel promedio general que hay en wild rift aún así le podéis sacar algún tipo de rédito igualmente tampoco es que sea una locura lo tengo aquí en tier a bien ahora vamos con otro campeón que bastante curioso no y es pantheon vamos con pantheon y es que a pantheon han hecho bastantes cositas vamos con le ha mejorado el mana básico lo que regenera de mana tres puntitos más también por ahí en su principal habilidad el número uno vemos como han subido el escalado un 10% el escalado que tiene también mejorado pues otro 10% y bueno en fin todo lo que es mejorable en el uno en cuanto a escalados vemos cómo lo hacen y en lo que es la definitiva vemos también como también la mejora del escalado pues otro 10% bien qué significa todo esto pantheon es un campeón que se sigue manteniendo más o menos como está está mejorado con los daños hay ítems que le funciona muy bien de hecho el colector le funciona de escándalo pero sigue teniendo sus mismas debilidades es un campeón de early game es un campeón que tiene un cronómetro en la cabeza es un campeón que vive del snowball si no aceleráis la partida vosotros con banqueos haciendo que pasen cosas no es un campeón que farmeando vaya a brillar en el late game pero pues todo este tipo de cambios le ayudan a que esto sea un poquito más fácil he puesto aquí a pantheon en el tierra lo voy a mover un poquito para reflejar un poquito este cambio pero sinceramente es algo que es ya os digo no es una gran mejora pero sí que es cierto que podemos percibirlo no como este meta le ha sentido un poquito mejor a pesar de que sigue teniendo esas debilidades bastante importantes bien vamos a meternos ahora de lleno con el siguiente campeón que no es ni más ni menos que tweets que ha pasado con tweets con tweets tenemos que le han querido en fear precisamente su faceta de jungla pues un campeón demasiado abusón tanto en su faceta de tipo de como su faceta de tipo ap lo tengo aquí en tier s plus lo voy a seguir manteniendo en tier s plus y los cambios que han hecho es que le ha modificado el daño a monstruos de la pasiva de hecho le han bajado un 40 por ciento 40 puntos 40 por ciento en la emboscada la habilidad le han bajado un 10 por ciento la velocidad de movimiento que tiene cuando te acercas hacia campeones y el contaminar vemos como le han rebajado también otro 40 por ciento lo que es el daño a monstruos todo dirigido como digo a la capacidad de jungla y lo que es la versión de dc esto no importa un carajo pero en la jungla sí que importa aún con todo esto tweets sigue siendo un campeón extremadamente molesto su capacidad invisible su capacidad de reposicionarse en las teamfights su capacidad de aparecer gan que os y es demasiado bueno vale chicos sobre todo principalmente la versión ap en jungla y si tuviéramos que hacer una proporción diría que es un 60 por ciento ap en la jungla es lo que se suele utilizar y un 40 por ciento de las webs de tipo ad o quizá un poquito más 70 30 igualmente podéis jugar ambas y obtener muy buenos resultados lo voy a seguir manteniendo en tier s plus porque esto obviamente ha disminuido su capacidad de limpieza pero creedme que sigue siendo un campeón demasiado bueno para el metajeo actual la invisibilidad capacidad para gankear es demasiado demasiado bueno aún sigo viendo campeones con los jugadores con tweets reventando partidas y por último en la posición de jungla vamos a meternos con el señor johnny otro de los monstruos del meta se sigue manteniendo ya os garantizo se sigue manteniendo en tier s plus que lo que han hecho es bajar la 12 ataque básica un 10 por ciento y el daño que hace a monstruos máximo con su habilidad número 2 vale ahí tenéis los números bueno qué ocurre con johnny yo no tiene un kit demasiado completo móvil escalado brutal infernal ya en el early game con un par de itens uno incluso tiene mucha capacidad de play aparición desde flancos aparición con definitiva se escapa demasiado molesto estos cambios tampoco van a suponer bajarlo ni debilitarlo de manera fuerte tanto como para modificarle su estatus ahora mismo si es en un campeón brutal os lo recomiendo encarecidamente que lo manejéis es divertidísimo de jugar me tiene una pequeña cuba aprendizaje obviamente pero creedme que le vas a sacar mucho partido y se va a seguir manteniendo en esta posición cosas extras aquí ya terminaríamos con el rol de la jungla pero tenemos extra os he añadido a tristanita jungla tristanita jungla sí es una realidad os lo ha puesto en tier s es una campeona que gracias a su bombita pues puede limpiar un poquito decentemente es una campeona que ahora mismo está tremendamente fuerte en el meta tiene el salto tiene la definitiva para quitarse enemigos de encima obviamente con su flash como todo el mundo pero está muy pero que muy fuerte eso también ha llevado que la posición de jungla pueda obtener cierto rédito hay otros campeones de tipo de carry que se suelen que se están jugando pero con menos incidencia que la propia tristana he visto es real se visto jeans en fin esas cosas son un poquito más sueltas todavía salvo que se establezca más en el meta no os lo voy a traer pero tristana sí que es una realidad y aquí os la pongo para reflejar un potencial de tier s y si escala es un tier s plus porque este bicho no tiene sentido ninguno ahora mismo como se encuentra en el meta bien con esto sí que terminaría todo ahora mismo aquí en el rol de la jungla vamos ahora con el carril central vamos ya con la madre ni no es precisamente el carril más querido actualmente es más de hecho espero que en el siguiente gran parche o dentro de no mucho empiecen a meter modificaciones sobre todo en lo referente pues a maguitos runas para maguitos ítems para maguitos porque sinceramente la verdad que está bastante bastante esta posición olvidada en este caso en este parche realmente no sólo ha habido un cambio directo que es el que han hecho sobre galio galio lo que han hecho es reducirlo sencillamente el enfriamiento para pues intentar adaptar no este meta juego tan rápido pues un poquito a este tipo de campeones que tienen cooldowns tan tan largas como es su definitiva y lo que han hecho es reducirle pues 10 segundos no en cada nivel a estabilidad de entrada heroica fuera de esto el cambio de yone era más dirigido a la o a los monstruos en este caso la posición de jungla aparte es un erfeo que ha recibido en la velocidad básica a gragas es en la blue wheel más típico de jungla o baron lane aquí en la milen se suele utilizar de tipo ap galio luego que no lo he dicho pero se va a seguir manteniendo en el tier en el tier ese y el resto pues se mantiene todo absolutamente como está ya os digo espero y deseo esto en los comentarios dejadme que pensáis sobre esto pero yo creo que río tiene que meter mano un poquito al carril central un meta con campeones muy corto se pueden jugar ciertas cosas bastantes cosas pero si somos realistas y queremos subirlo las opciones que hay no son tantas y la variedad desde luego en cuanto a itemización es el paupérrima y pobrísima así que bueno en este caso veremos a ver no qué es lo que ocurre con este carril visto no vamos a siguiente no vamos a la dragon ley en este caso la posición de tirador vamos ahora con el tirador vamos con la posición de adc y aquí sí que obviamente ha habido modificaciones tras el gran parche 4.2 pues obviamente había algunas cosas que salieron rotas demás etcétera y ha habido modificaciones antes de comenzar con el rol de tirador hay una cosita que se me ha pasado por alto y es la posición de kaisa en la jungla también ha recibido cambios y no he hablado de ella pues bien así a modo de relacionarlo todo en el caso de kaisa vemos como le han reducido la velocidad de ataque básica un 10% le han metido un limitador a su habilidad número 1 de daño contra monstruos del 50% y lo que es el 2 el escalado se han nerfeado pues 20 puntos en lo que sería la versión de ad y el escalado en la posición de ap 10 puntos bien pues en este caso kaisa como podéis ver estaba en la posición de tier s plus en un auténtico monstruo la he rebajado a tier a es un nerfeo que se le nota sigue siendo jugable si sigue siendo jugable tanto su build ap como su build ad la posición de jungla pero digamos que ya no tiene tanto potencial y es que obviamente se ha visto resentida por esto porque porque al final su 1 ya no limpia tan efectivamente la jungla sobre todo sufre mucho con esos campamentos múltiples en los campamentos de agos solitarios pues se nota no el daño que tiene y bueno pues esto se lo complica igualmente sigue siendo jugable sigue escalando como auténtica bestia y la tenemos en tier a para reflejar todo esto bien vamos a meternos de lleno ahora en este rol ya hemos hablado de kaisa vale y en este caso en la posición de tirador en la posición de adc se sigue manteniendo como auténtica bestia si es que está fuerte si es que está fortísima con esos limitadores en la jungla es una cosa pero obviamente sigue siendo muy muy fuerte los nuevos objetos los nuevos reworks el bailarín espectral el arco escudo e incluso el propio colector que hemos visto como por ejemplo la adc de nova lo juega en mi stream estoy probando constantemente builds de pro playes etcétera sencillamente absurdo vale se va a seguir manteniendo en el tier s plus vamos con el siguiente campeón y ojo a este vale ojo a este que le he metido un salto brutal y es real lo he pasado de tierra a tier s plus bien vamos a ver primero los cambios que le han hecho le han subido el daño ataque por nivel le han subido la velocidad ataque básica hemos visto que le han subido también un poquito los puntos de daño en el 1 5 puntos de daño por nivel y en la ultimate le han reducido el cooldown 5 segundos en el segundo nivel y 10 segundos en el tercer nivel de la habilidad bien vamos por partes este campeón incluso en china lo ponen como tier ss plus 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 bien lo he subido porque realmente se nota los cambios al segador de esencia el bufo la definitiva que queda como un meme porque es un meme entre la velocidad de habilidades que puedes obtener con la build más aparte la reducción de cooldown es que vas lanzando ultimates porrillo es como casi una habilidad de porque eso te quedan unos 30 segundos o así 30 30 y pico segundos es una auténtica barbaridad y como digo las posibilidades de itemizaciones las posibilidades con manamune con segador de esencia etcétera han abierto un abanico de opciones bastante interesante es cierto y su única gran pega es que no tiene gran mucha presión de línea eso es totalmente cierto pero el escalado que tiene y la máquina de pokeo de larga distancia es brutal y con todos estos factores mejorados obviamente lo puesto en tier s plus porque es un campeón muy seguro y ya os digo el escalado que tiene no se queda atrás y el poquito y el daño que tiene es bastante bastante severo obviamente si enfrentamos un Ezreal contra por ejemplo una Tristana nivel 15 ADPS pues obviamente la Tristana en ese daño te va a ganar pero las facetas que tiene Ezreal de pokeo de largo rango son únicas y están muy pero que muy bien en el meta así que ojo a esto vamos con el siguiente campeón que en este caso sería Jin estaba claro que estaba turbo roto lo que han hecho pues es sencillamente hacer unos nerfeitos vemos como el daño ataque adicional de 5 por nivel pasa 4 por nivel le modifican la fórmula en la pasiva y la velocidad de movimiento adicional esto sí se lo mejoran en función del crítico pues del 10% un 15% y la granada lo que hace es un poquito menos de daño que son un 5% no en el escalado de AD que es lo que le reducen en todos los niveles con esto pues para que no limpie tanto ni tan fácil hay que afinar un poquito más hay que esperar un poquito más tiene menos daño a la hora de poder ayudar a limpiar y de daño con la granada pero sigue siendo muy fuerte es un campeón que está muy pero que muy bien y sigue siendo para mí uno de los tier s plus del meta vale el colector le ayuda una barbaridad en fin está de lo mejorcito también la hacía falta era un campeón olvidadísimo desde hace ya un montón de tiempo años incluso bien de que se hemos hablado y vamos a meternos ahora con ojo miss fortune ojo miss fortune porque aquí he tenido dudas he tenido dudas la tengo en tierra y la tendría en un tier a plus ese menos vamos a ver que le han hecho daño ataque básico le han subido dos puntitos y lo que es cachete pues le han hecho que cuando vas cambiando no de de target hace un daño pues esto se ha mejorado de 44 al 100% daño de ataque a 49 al 105 a 105 perdón daño de ataque qué es lo que ocurre tiene un buen daño tiene una capacidad de pues de jarras y de abuso en línea bastante interesante tiene una definitiva que eso es god o es basura dependiendo de cómo lo utilicéis esa es su gran pega que es lo que me a mí me limita el subirlo tanto de tier el hecho de que no tenga movilidad es un cono con batas y su definitiva aún encima requiere que te quedes quieto varus podéis decir pero es que varus también es más o menos similar bueno si no varus tiene el porque de larga distancia y tiene una definitiva que permite clavar a los enemigos y tu reposicionarte mis fortune no mis fortune para tirar su definitiva te ancla en una en una posición y aún encima pues si quieres hacer daño y los pillas bien tienes que quedarte quieto ahí no es obviamente eres carne de cañón para los asesinos eres carne de cañón para campeones con mucha movilidad etcétera pero si hablamos de las características de daño obviamente la metería entre tier ese y tierra totalmente así que bueno vamos a dejar a mis fortune aquí la tengo en el primer posición vamos a dejarla aquí un poquito viendo qué es lo que pasa pero la verdad que está un poquito mejor e incluso no descarto subirla un peldañito si la siguen bufando o si se sigue sentando en el meta pero de momento creo que tierra es lo más acertado para ella también os digo obviamente en los bajos le vais a sacar mucho rendimiento en tieres más altos en los más altos vais a tener bastantes problemas con ella bien ahora vamos con varus que le han metido un nerfeito pues obviamente después de meterle 750 buffs y romperlo como un animal al carcaje infectado vemos lo que han hecho es que el daño de la detonación de la infección se lo rebajan le han tocado 0,5 puntos vale en lo que es la base porcentual y luego un 0,01 también han nerfeado en el escalado de poder de habilidad que luego esté toda esta fórmula luego hace daño en forma de vida máxima o a la vida máxima bien varus se sigue manteniendo en tieres es un auténtico monstruo la ha nerfeado lo que sería sobre todo la habilidad de tipo AP la penetración la build de penetración vuelve a estar otra vez muy bien sobre todo con el manamune hay una combinación de manamune y segador de esencia y luego lo hacéis con lector que no tiene sentido ninguno el daño que metéis es sencillamente insano y ya os digo que funciona muy pero que muy bien y sigue siendo muy bueno en el meta ya os digo la penetración en cuanto a la variante AP sigue siendo también muy buena sufre este nerfeo pero se nota una pizquita que ya no es tan fuerte pero sigue siendo bastante interesante y jugable así que varus lo mantenemos en tier ese ahora vamos con vain una vain que a tier ese plus a tier ese plus porque sinceramente pues está muy fuerte los nuevos objetos la movilidad le han metido buffos precisamente pues se ha quedado un poquito atrás la velocidad la mejora de la velocidad de ataque básica de un 20 en 30 por ciento y la velocidad que gana por nivel con lo cual va a tener más velocidad de ataque por nivel que es precisamente lo que necesita para tú con las balas plateadas hacer el daño bueno sencillamente y resumiendo ese plus es una campeona que siempre ha sido de lo más potente sobre todo escalando que pasa como con el real pues que no tiene mucha presión de línea pero creedme que es un auténtico carry 1 versus 9 la invisibilidad le ayuda a reponerse a reposicionarse muy bien es demasiado demasiado molesta y el daño que tiene es absurdo así que es muy pero que muy buena en términos de dps y jugándolo bien pues prácticamente le gana casi todo dependiendo de cómo vayáis en la partida si igualados con el otro adc o no pero es de lo más monstruoso que hay escalando así que tier ese plus vuelve y estos plusfitos que le han sentado de escándalo en el resto todo se mantiene absolutamente igual los cambios a twitch sobre todo me han dirigido a la jungla con lo cual no vamos a hablar nada de ello y con esto cerramos el capítulo de los aeces y nos metemos ahora con los support bien y ya por último nos encontramos en la posición de support y vamos a ir con el cambio que más directamente ha afectado a la tier list o realmente a un campeón en esta posición que no es ni más ni menos que pike en el caso de pike según riot pues como que tiene problemas a la afrontar el late game por ello le ha mejorado la armadura que consigue por nivel al igual que la resistencia mágica que consigue por nivel para hacerlo un poquito más tanquecito y luego bueno pues en la bendición de los ahogados vemos cómo le cambia la fórmula le sube un 5% el porcentual de vida le sube 20 puntitos es el escalado base y el 800% lo mantiene en la fórmula vemos como el espetón de huesos le sube un poquito de daño que son 10 puntos de daño en cada nivel y lo que es la muerte de las profundidades lo que es el umbral de ejecución vemos como a partir del segundo nivel de habilidad obtiene 25 puntos más y 50 en el tercer nivel de la ulti bien todo esto en general obviamente es un bufo para pike es un bufo de los que más me sorprenden pike ya se encontraba en una situación bastante interesante es cierto que antes se encontraba con los problemas de ese arco escudo tanto hecho que teníamos en el 4.2 las barreras los exhaust en fin todo este tipo de mecánicas que te pueden molestar pero claro si has nefeado ya el arco escudo que quizá te impedía no pues el típico objetivo que tiene pike es intentar matar a los carriles etcétera pues ya como que ya supone un bufo indirectito a él pero no sólo con eso sino que lo has bufado más en mi tier list ya los encontraba en un tier s plus porque un buen pike es extremadamente molesto y puede desbalancear el mapa pero de todas todas y bueno pues con esto obviamente se va a seguir manteniendo en la parte más alta de la tier list ha habido algún cambio más como hemos visto el cambio de galio no lo voy a mencionar la han reducido 10 segundos la ultimate se van a seguir manteniendo igual no va a cambiar tanto como para modificarlo en la tier list y en el resto de campeones bueno pues se mantiene todo absolutamente igual en este rol como veis es un parche pequeño pero con bastantes cambios ha habido alguna cosita que ha entrado nueva ha habido alguna cosita que ha sufrido modificaciones otras se mantienen igual son cambios ligeritos que mejoran la experiencia o bufos o nerfeos que modifican la experiencia de forma leve pequeños ajustes pero como podéis comprobar la verdad que bastantes cambios veremos a ver si el siguiente parche menor tiene tanta cantidad no de modificaciones y tanta cantidad de cambios que afecten al meta pues bien chicos y chicas esto es todo por hoy espero os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima